Hoy, porque te fuiste, quiero verte una vez más Y en mi agonía, un alivio sentiré Y olvidar un rincón más tranquilo moriré Y en mi agonía, un alivio sentiré Quiero verte en la casa con el sol, sin olvidarte Quiero verte en mi agonía, un alivio sentiré Y este seré de mi agonía, de tus pipinas Quiero verte en mi agonía, aunque me digas Que ya todo terminó Y en mi agonía, un alivio sentiré Y no es un alivio sentiré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!